Hola Robianos, bienvenidos a Real o Virtual. Les habla Pedaxon, esto es un nuevo RobCast. Prepárense, comenzamos. Hola Harol, semana cargada de noticias. Hola Pedaxon, hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, ya ha llegado el CES, ya han llegado todas las novedades. Ya ha presentado Oculus, Sony y bueno, nos ha defraudado un poco la verdad. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar hoy, os vamos a contar como siempre las noticias más destacadas y luego entraremos en nuestra charla habitual. Efectivamente, intentaremos analizar un poco el nuevo sistema que utilizará Oculus, el Capture Motio y otras novedades que se han ido presentando en el CES. Bueno, y comenzamos lógicamente con el CES. La gran decepción, Sony. Para nosotros Sony esperábamos la presentación de un casco de la realidad virtual y nuestros foreros, entre ellos Manolo, Altai 28, Standard K, Jonelo, Nicolás, les damos la gracia especialmente porque estuvieron dando cobertura a Real o Virtual a las dos y media de la madrugada. Y bueno, pudieron asistir a un montón de historias como televisiones 4K, pero de un casco poca historia. Se habló mucho de 4K en el móvil, en la cámara, pero lo que todos deseábamos no se mencionó nada. Lo único que ocurrió en un momento así de pasada fue que comentaron sobre el casco del Sony HMZ, de alguno de sus modelos que tienen ya a la venta, que va a tener una serie de mejoras como el tracking. Se han cogido cinta hilante y le han puesto el tracking así por encima. Sí, le han puesto el sensor, pero bueno, es que a fin de cuentas este casco no puede competir con Oculus. O sea, está enfocado a otro tipo de mercado, creo, además por el precio también. Sí, está enfocado a ver películas, a ver películas, no a jugar. Sí, además quien lo ha podido probar ha comprobado que la latencia deja bastante que desear. Y no solo eso, también el FOV, pues al ser tan bajo, pues no nos permite el nivel de inmersión que tenemos con Oculus. Yo creo que lo que ocurre, y como comentan nuestros foreros, es que se están guardando unas en la manga. O sea, no quieren mostrar, ahora hay mucha más competencia, al igual que Oculus, y ya presentan algo. No creo que se queden con algo tan chapucero como colocar el sensor de movimiento. Tienen la PlayStation 4 recién sacada. Sí, también se comenta que es posible que para el GDC, que será en marzo, quizás anuncie algo. Esos rumores que no se han llegado a confirmar, quizás todavía queden ahí hasta marzo. ¿Quién sabe? Otro nombre importante que aparece en el CES es Intel, que presenta un sistema bastante parecido al Kinect, se llama RealSense, y básicamente hace lo mismo, detecta todos los movimientos, todos nuestros gestos, y además lo podemos utilizar como un escáner 3D, más barato. Y otro fabricante que dice, para chulo yo, es Sharp, sorprende con una televisión de 8K, una resolución ahora bastante bestia, porque a nivel de contenidos hay poca historia, siempre podemos jugar a esa resolución, pero bueno, primer fabricante junto a Samsung, que también ha presentado un modelo de esta enorme resolución. Sí, pero si todavía ni siquiera se llega a implantar, por lo menos aquí, no en España, el 4K, ya hablamos de 8K, pero bueno, parece ya que también los móviles empiezan a meterse en el mundo de las 4K. Como es el caso de ZTE Nubia, que presenta un móvil con pantalla 4K, pero hay que destacar que no llega a ser full 4K, se trata de Quad HD o Ultra HD, que son 3840 x 2160 píxeles. Sí, del móvil no hay rastro, lo han presentado en el C, lo han nombrado, pero de momento no hay fotos, no hay más especificaciones, pero bueno, dicen que lo tienen. Sí, es bueno ver este tipo de pantalla, ya que se anuncie, de hecho, los espera que un tipo de pantalla con una resolución de 2560 x 1140 sea la opción más adecuada para la versión comercial. Hablamos ahora de raridad aumentada, también presente en el CES, lo hace Epson, que presenta un nuevo modelo de gafas, las BT200, nada, se tratan unas gafas que nos permiten, al igual que Google Glass, ver contenido 2D y 3D, la resolución no va muy allá, 960 x 540, funcionan bajo Android, y lo manejas mediante un trackpad, eso es algo que no me gusta, lleva como un mando, como el de un portátil, y a través de ahí manejas los menús y todo, pero bueno, son bastante más ligeras que las que sacaron el año pasado, las BT100, que eran muy pesadas, muy caras, bueno, estas también son bastante caras, 700 pavos, pero bueno, hay gente que compra gafas, por 500, 600, 1000 euros, lo que te quieras gastar, o sea, tampoco es una locura. Sí, pero en este mercado de la realidad aumentada, no todo es tan caro, por ejemplo, Castar, de la empresa Technical Illusion, creado por dos trabajadores de Valve, han mostrado en el CES también su primer prototipo público, y la verdad es que estas gafas, que tienen una resolución de 1280 x 720 para cada ojo, y que utilizan unos microproyectores para reflejar la imagen en una especie de cristal reflectante, o superficie reflectante, pues consigue un efecto bastante interesante, como hemos podido ver en el vídeo, se ve jugando a una partida de ajedrez, y pueden mirar hacia abajo, o sea, las gafas llevan su sistema de tracking también, el cual según comentan funciona bastante bien, y bueno, podemos ver la lava, podemos mirar hacia los lados, o sea, podemos jugar con más gente viendo, pues imagínate, ¿no? Un escenario virtual fusionado con la realidad. La verdad es que tiene bastantes posibilidades, este tipo de dispositivos, para ver, por lo que se dice, un holograma, o una imagen holográfica en 3D. Sí, como Martin McFly, ahí con el tiburón. Exactamente. Y otros que se han dejado ver en el CES, son los de Apegang Grif, unas gafas que parecen unos cascos de realidad virtual, a diferencia de Oculus, lo que hace es proyectar en nuestras retinas, que hemos hablado alguna vez, y los que la han podido probar, han flipado bastante, dice que no se ven los píxeles, pero es para creer. Es curioso y llama la atención, ¿no? Que te digan gafas de proyección retinal, pero hay que destacar que estas gafas, tienen un ángulo de visión de 45 grados, lo que ya como sabemos, es que nos produce que veamos una pantalla gigantesca a lo lejos. Es decir, para conseguir la inmersión que tiene Oculus Rift, necesitamos un mayor ángulo de visión. Y bueno, el Kickstarter de estas gafas, de la Vegan Glyph, comienza el 22 de enero, y se podrán adquirir por un módico precio de unos 499 dólares. Personalmente, la verdad es que no me atrae mucho la forma, ¿no? Quiero decir, es como darle la vuelta a los cascos, apoyarlo sobre la nariz, aunque dicen que no molesta, que el peso no lo notas demasiado, por la presión de los cascos, de los auriculares, pero yo creo que tienes un poco en cómodo. Yo creo que es delicado, porque hay gente que tiene la cabeza más grande. La nariz. No, en serio. Hay gente que tiene la nariz más larga. Yo creo que eso es como probarte unas gafas, o te va bien o no te va, pero bueno, hay que probar. Sí, ¿no? Y como dispositivo, posibilidades, pues sí. Igual que te pones con el Durobit, Dive o Brace, a ver una película en una pantalla gigante, escasos, lo que en el caso de Brace o Durobit, puedo mirar a la izquierda y ver la butaca, pues en este caso, tendremos la pantalla grande para disfrutar una película. Y según comentan, pues como has dicho, no se aprecian píxeles. Sí, sí, para cine tiene que demorar. ¿Dónde estás? Lo que estáis escuchando es de Eli, el género de terror en realidad virtual. Un juego basado en Unreal Engine 4, se trata del primer juego con este motor con soporte nativo para Oculus Rift. El personaje se despierta, bueno, nos despertamos en un hospital abandonado y nuestra única fuente de luz es un móvil. ¿A qué te recuerda esto? Que nunca se gasta, Outlast. Nos recuerda a Outlast, solo que en otro caso es un manicomio y llevamos una cámara. Y bueno, tú también lo comentas DPR 77 y Standard, que es clavadito a Outlast. Pero yo creo que este género tiene muchas posibilidades y lógicamente es normal encontrar parecidos. Sobre la pantalla puede pasar desapercibido, en Oculus, por ejemplo, si se transforma. Bueno, ya lo hemos podido ver con Juanlo jugando. Que los sustos ya, si ya te los pegas tú desde fuera... El susto este que se lleva con el tío que está en la silla de ruedas, casi golpea la cámara. Un momentazo de Juanlo. Y otro juego no apto para cardíacos es lo nuevo de Alien Isolation. Yo soy Samuels. Yo trabajo por la compañía. Es sobre tu madre. No, 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 no. No, 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 no. Ripley. Y bueno, la pregunta es, ¿estará a la altura? Es una saga con muchos altibajos, con grandes juegos, como Alien vs Predator. Si imagináis ese juego ahora mismo con Oculus, meterte en la piel del Alien y ir recorriendo los pasillos. y el último precedente Alien Colonial Marine que bueno, a pesar de unos vídeos alucinantes que vimos y que lo esperábamos luego fue un poco pastel tuvo bastantes problemas, tardó tiempo en salir, se retrasó al final fue el Gearbox quien lo consiguió sacar y bueno, a fin de cuentas, la verdad es que yo pude jugarlo en cooperativo con jugarlo de algún amigo más y el juego estaba bien es decir, en cooperativo te lo pasabas bien la verdad es que cuando salió tenía las texturas muy malas luego se fue parcheando, se fue mejorando pero bueno el juego era entretenido este a mi me pinta mejor, si luego no la cagan, como pasó con el otro, este ya es un survival, no vas a tener apenas munición, solo hay un alien cada vez que lo ves los que lo han jugado no sé si en el CES, lo han podido probar y dicen que aguantaban 5 minutos y ya estaban muertos, era muy difícil además todo el mundo moría en la misma parte claro, no es lo mismo jugar a un juego frenético como puede ser otro, que está más en base a acción, ¿no? oleada de alien claro, claro, era siempre todo el rato a aliens pero lo importante es que este juego lógicamente no tenía soporte para Coolurif porque todavía ni siquiera había salido el DK1 y lo interesante aquí pues será meternos dentro del personaje y explorar el mundo de alien y pasamos a algo más relajado uno de nuestros foreros Chico Tron nos presenta un juego llamado Otherworld al más puro estilo de Tron algo retrofuturista y es un juego de prueba de ir avanzando es bastante curioso me recuerda un poco a Portal con otro estilo, lógicamente el juego está en campaña en Digo Go y el objetivo son 1650 dólares una cifra bastante realista y que creo yo que con 58 días hasta el 8 de marzo tiene tiempo para conseguirlo así que mucha suerte Chico Tron pasamos a tiempo de tertulia tenemos ya por aquí a Juanlo hola que tal Juanlo hola que tal menuda semanita hemos tenido con el CES semane importante vamos a intentar abordar los dos temas principales que se han producido el tema y decepción por parte de Sony desde mi punto de vista y vamos a hablar del nuevo prototipo de Oculus Rift pues la verdad es que ha sido un poco decepción la verdad yo también pienso eso desde el punto de vista que esperábamos el anuncio de un casco de realidad virtual al final no hemos quedado con los cascos que Sony ya tenía los HMZ y con algún añadido no sé ¿qué opinas tú Juanlo? pues sí a mí me ha chocado mucho porque ya Sony llevaba un tiempo dejando caer pistas el famoso tweet hace un tiempo diciendo que en el CES iban a presentar algo que nos íbamos a quedar alucinados no sé si se referían al streaming de videojuegos en la Play 3 pero al final pues simplemente se quedaba en eso en coger añadirle un tracker al visor HMZ que encima no es un visor de realidad virtual es un visor para un cine portátil para ver películas de cine el ángulo de visión es muy pequeño y no sirve para jugar por lo que hemos visto también hemos tenido algún comentario de gente que lo ha probado creo que han sido los de la web Rob2VR y han dicho además que tiene bastante lag que el tracking no es preciso en fin que lo han probado y no les ha gustado mucho encima entonces si la experiencia de por sí con un ángulo de visión tan bajo es pobre encima le metes un tracking malo pues yo realmente no sé lo que pretende Sony con esto a mí me da la sensación de que con tantos rumores tantas patentes que están registrando tanta historia desde luego algo tienen en mente tienen que intentar meterse de cabeza en la realidad virtual porque estamos hablando de Sony o sea es que tienen que hacerlo para mí una compañía como Sony o sea lo que ha presentado es para mí o una basura o lo que comentan nuestros foreros que se están guardando ahí unas en la manga como he comentado en la noticia y hay mucha competencia Oculus también se ha callado bastante ha mostrado mucho más que Sony pero a mí me da un poco la sensación de que de que lo que ha presentado Oculus es bastante mejor que lo que Sony tenía previsto y es probable que por eso hayan decidido bueno vamos a esperarnos vamos a refinar un poco más nuestro producto y lo presentaremos más adelante en otra feria porque si lo hubieran presentado ahora pues las comparativas con el prototipo Crystal Cop de Oculus habrían sido inevitables y seguramente Sony habría salido muy mal parado si es que el problema es que bueno lo que es el casco de Sony que voy a presentar hay un poco el desarrollo pertenece a la división de videojuegos y yo creo que ahora mismo están tan centrados en Playstation 4 que de momento ha tenido un buen arranque tanto con desarrolladores y yo creo que le está viniendo ahora mismo un poco grande a la velocidad que va a Oculus y es una compañía muy grande tienen recursos pero me da la sensación que están ahí con Playstation 4 si es posible pero yo creo que como habéis dicho yo creo que se lo están guardando y no creo que estos rumores queden en nada yo pienso que como se comentaba también quizá para marzo para el GDC pues quizá ya se atrevan a sacar algo porque vamos todo eso del Drive Club el juego este de coches ese tipo de juegos yo creo que la Playstation 4 si que puede ofrecer un área virtual no creo que la consola esté tan limitada como para dejar pasar esta oportunidad esta generación yo espero que sí espero que Sony al final se dedique a entrar que entre a saco en la realidad virtual y bueno dentro de las limitaciones de la Playstation 4 pues siempre se pueden conseguir se pueden conseguir experiencias interesantes no vas a poder ejecutar todos los juegos de Playstation 4 en realidad virtual eso es evidente pero si que pueden crear algunas experiencias interesantes sobre todo en plan cabina en plan simulación como por ejemplo el Drive Club ya vimos en las imágenes pusimos una captura de pantalla del juego en la cual se veía que la cabina del coche del interior ocupaba gran parte de la imagen lo cual pues puede ayudar también a digamos a reducir polígonos de cara a la carga de la GPU de la consola y si que se puede se puede conseguir algo y yo de verdad espero que Sony entre quizás también una de las posibilidades que es raro si están anunciando esto de los HMZ yo creo que sería bueno si fuera más barato el producto porque si vale lo que vale comprarse tres veces la consola no tiene sentido pero me refiero la posibilidad de estar en tu salón y poder jugar a tu juego en una manta gigante que es lo que ofrece el HMZ si fuera más barato y asequible yo creo que podrías tener tirada aunque no juegues en realidad virtual pero es que el tema de la tirada intentamos ser más o menos objetivos y valorar admirar a Sony como una buena compañía que ha hecho grandes consolas como Playstation 2 pero ahora mismo que su opción por ejemplo para ver cine que tengas que gastar esa brutalidad de dinero en ese casco y luego hay gente aquí que hasta nuestros foreros a Trello o cualquiera te hacen una carcasa que metes un móvil y tienen mejor calidad es que yo es flipante pues sí y enseguida lo veremos además porque estamos preparando un artículo con un prototipo de Brace y bueno ya os comentaré mis impresiones pero yo ya os digo que un visor de películas por 1200 o 1300 euros no tiene o sea futuro cero nada que envidiar una carcasa a mí me parece vamos increíble y pasamos al gran protagonista del CES que se ha llevado un par de premios Oculus Crystal Crystal Cove con nueva tecnología Capture Motions para reconocimiento para posicionamiento absoluto ¿y qué opináis de este invento? Pues Crystal Cove sin duda ha sido la estrella del CES se ha llevado los premios a mejor hardware y para mí supone pues la confirmación de lo que veíamos lo que veníamos diciendo ya hace bastante tiempo ¿no? que Oculus VR está trabajando sin descanso probando nuevas tecnologías y han conseguido con Crystal Cove han conseguido dos cosas muy importantes la primera eliminar el motion blur que se produce cuando movemos la cabeza hacia los lados sobre todo con brusquedad gracias a una tecnología que consiste en apagar y encender los píxeles de la pantalla en el momento en el momento adecuado le llaman PDV baja PDV que es baja persistencia de visión que ya lo lo explicó Michael Abras de Valve hace un tiempo y la gente que lo ha estado probando me quedo mucho con la opinión de Simatic Bruce que es un youtuber que no es un youtuber en realidad pero hizo vídeos de youtube sobre Oculus Rift fue de los primeros y es una persona de cuya opinión me fío al 100% lo ha estado probando además en la demo que le han hecho se lo han activado y se lo han desactivado para que pueda apreciar la diferencia y bueno comenta que es que es increíble cuando está el bajo PDV activado gira con la cabeza alrededor con brusquedad con rapidez y no percibe la más mínima señal de blur en cambio cuando lo desactivan cuando se quedan en modo normal digamos la pantalla es una pantalla OLED pero funciona en modo normal pues se nota o sea no es como el DK1 pero sí que se nota cuando tienes un texto los bordes de los polígonos se emborronan y bueno para él esta es la innovación más importante del Oculus Rift lo que más le ha impresionado y no solo eso en la última entrevista a Nate Mitchell y a Palmer hablan de que la pantalla aún será mejor que 1080 de hecho no hay límite esta es un prototipo y la mejoran aún para la versión final sí no dicen que vaya a ser dicen que podría ser pero bueno yo me quedo con los gestos de la entrevista porque Palmer así como quien no quiere la cosa lo deja caer que puede ser más de HD sonríe Nate Mitchell lo mira sonríe lo confirma dice sí puede ser más de 1080 y eso eso para mí es uno de los detalles más importantes con el que me quiero quedar de cara al futuro con Luis Rift pues sí son grandes noticias o sea aparte de la resolución el que tenga bajo tiempo de respuesta a la pantalla yo creo que lo que ya se habla fundamental para que la gente no se maree es que si ya comentábamos en otros roscas que eso es principal para no marearte la estela es algo clave pues ya es que son grandes noticias desde luego sí y el otro gran punto de este prototipo de Crystal Cove es el posicionamiento absoluto que es un posicionamiento absoluto entre comillas relativo porque solamente funciona cuando estamos mirando hacia la cámara esa es la tecnología que ha elegido Oculus una cámara externa que capta la luz que se refleja en unos puntitos LED que tiene instalados el Oculus en toda la superficie y bueno a mi personalmente no es la solución que más me hubiera gustado porque yo estoy por ejemplo estoy esperando un Virtuiz Omni me gustaría utilizarlo para moverme girar en 360 grados ya veremos como me las apaño con el cable pero bueno es un mal menor porque bajo mi punto de vista Oculus ha tomado la decisión bueno pues la menos mala a lo mejor o la más lógica de cara a su principal objetivo que es que la realidad virtual llegue a la mayor cantidad de gente posible y de la mejor manera posible es vital que la gente no se maree yo entiendo que la gran mayoría de los usuarios van a jugar sentados o van a jugar incluso aunque jueguen de pie jugarán de frente a la pantalla sin moverse del sitio sin dar vueltas es cierto que la mayoría de gente va a jugar sentada o juega sentado pero hay juegos para los cuales ponerse de pie pues te otorga una mayor inmersión y cuando te pones a jugar estos juegos hay veces que que ya como estás en el mundo virtual pierdes la orientación no sabes si estás mirando delante entiendo que con este nuevo sistema de captura para el posicionamiento absoluto en el mismo mundo virtual te puedes dar cuenta de cuando ya no estás mirando adelante porque ya el posicionamiento absoluto no funciona pero bueno se comenta que que la transición al girar se hace bastante bien y no te produce un mareo se podría decir pero yo creo que si juegas de pie necesitas o sea un posicionamiento absoluto que te funcione en los 360 grados porque ya te digo lo de perder la orientación yo creo que todo aquel que haya probado el DK1 de pie como puede ser con 3 holes o cualquier otro juego cualquier otra demo vamos ya nos habrá pasado seguro sí que puede ser que en algún momento estés jugando de pie estés girando te vayas un poco para un lado y termines mirando un poco de lado nos ha pasado a todos pero yo de todas formas pienso que el posicionamiento absoluto va a ser mucho más importante jugando sentado me explico en un simulador que estemos en una cabina virtual ya sea un coche sea un avión sea una nave de Star Citizen lo vamos a utilizar más cuando estemos dentro de la cabina que queremos acercarnos a mirar mejor un indicador los movimientos involuntarios que podamos hacer lo vamos a percibir es mucho más fácil percibirlo teniendo la referencia de la cabina a nuestro alrededor que por ejemplo en un juego tipo hard life que estemos paseando por un pasillo por un escenario abierto ahí es muchísimo más sutil el hecho de mover la cabeza hacia los lados para mí es un acierto que lo que se centra es más en en lo que es la experiencia sentado sobre todo por eso el posicionamiento absoluto no va a ser tan tan importante cuando estemos jugando a un juego en primera persona como un juego en una cabina sí pero yo creo que no solo se debería centrar en ese tipo de juegos de cabina creo que los shooters tienen grandes posibilidades ya no solo para el posicionamiento absoluto de la cabeza sino lo guapo que puede estar el posicionamiento absoluto de las armas el poder como siempre hemos hablado de asomar tu pistola por ejemplo por la esquina y no asomar la cabeza y de pronto asomar la cabeza pero bueno yo creo que tal y como están los jugadores tienen que cambiar y poco a poco me parece bien la apuesta de Oculus sí lo que comentas me parece interesante porque yo ya he probado con el con el Razer Hydra la versión de Hardlight 2 especial la Hardlight 2 VR que utiliza los dos mandos del Hydra para ver las dos manos virtuales de Gordon Freeman se puede ver el arma y demás entonces yo creo que por ahora eso va a depender más de terceros más que de la propia Oculus ahí ya hemos visto en el CES pues que ha aparecido un poquito STEM de SixSense también está PRI OVR y ese tipo de sistemas si finalmente Valve consigue crear un estándar de entrada de dispositivos de realidad virtual como parece que pretenden pues ojalá que todo salga bien y que podamos jugar a cualquier juego y que aproveche al máximo cualquier hardware que tengamos yo desde luego para mí es muy importante el tema de de la sensación de presencia y para eso necesitamos ver nuestras manos ver nuestros brazos que respondan ya tenemos juegos con el Oculus Rift y el Razer Hydra que lo hacen The Gallery por ejemplo recordaréis los vídeos que hicimos sobre The Gallery que se ven las manos del personaje y es algo que ya digo que de momento Oculus no va a tocar ese tema lo van a dejar en terceras personas en terceras compañías y falta pues eso falta lo que hemos comentado que finalmente hay un estándar para que todos los juegos lo puedan utilizar de forma de forma indistinta yo ahora por crear un poco un poco de debate añadir un poco lo que han dicho nuestros foreros los foreros están muy contentos con el tema de la pantalla y todo el mundo de acuerdo será mejor con lo de con lo del rastro va a ir mucho mejor pero en cuanto al tema del posicionamiento en un principio en el foro hemos podido observar que la gente estaba como cabreada nombraban como un sistema de Steam que es mucho más preciso y que ya dan un poco nuestra opinión nuestra opinión cada uno y a mí por ejemplo a mí yo lo veo un acierto en el sentido yo soy partidario de tener un sistema de seguimiento por cámara que nos coja todo el cuerpo tipo Kinect Kinect lo hace de manera precisa uno de nuestros foreros pone un vídeo bastante impresionante incluso te coge gesticulaciones en la cara y luego aparte si tenemos un arma en un shooter está bien de llevar un mando en la mano que nos va a la sensación efectivamente de tener un arma o bueno de hecho ya las hay que las sacan con la forma de una ametralladora eso está perfecto para la inversión no todo no todo tiene que ser virtual pero yo el seguimiento lo veo perfecto de esa manera cuantas menos cosas te pongas en el cuerpo yo soy de la opinión si se puede hacer virtual mejor que de manera física si yo estoy de acuerdo que cuantas menos cosas llevemos encima mejor pero yo lo he comentado ya más de una vez en el foro que a mí Kinect no me parece no me parece válido sencillamente porque si te giras te pones de lado pues de entrada ya uno de los brazos se pierde la cámara ya no lo ve no pero tú has visto el último vídeo o sea hablamos de Kinect 2 ahí se pone de lado pega saltos sí pero aunque sea Kinect 2 si es una cámara que tienes delante de ti y tú te giras 90 grados respecto a esa cámara pues ya la mitad de tu cuerpo ya no la está viendo pero es que yo creo que el software va más avanzado tiene perfectamente en calcula tus articulaciones y hace una predicción de movimientos tú puedes ver como el tío se pone de lado porque te va a predecir movimientos que son posibles o imposibles y vas a ver que si tú estás o sea te va a predecir que el brazo va a estar detrás te va a hacer unos cálculos yo veo tiene el esqueleto a lo que yo me refiero es aunque tenga el esqueleto tú imagínate que estás te pones girado 90 grados respecto a Kinect y entonces tú tienes el brazo pegado al cuerpo y lo levantas eso Kinect no lo ve la cámara no lo ve si tú levantas el brazo o lo bajas si lo tienes en una posición fija no hay problema pero en cuanto lo levantes tú imagínate la escena estás girado respecto a Kinect el brazo lo tienes pegado al cuerpo y empiezas a levantarlo para disparar a un enemigo que viene y giras la cabeza tú el enemigo lo estás viendo pero Kinect Kinect no ve que tú estás levantando el brazo pero en el momento que tú asomes tu arma tu arma tiene que asomar respecto a tu cuerpo si no jamás te vas a disparar no no tiene por qué asomar o sea si tú estás de lado tú estás de lado perpendicular a la cámara pero el arma no la levantas hacia adelante sino que la levantas levantando el brazo por encima de tu cabeza luego ¿no? no ¿por dónde quieres disparar? ¿por dónde quieres dispararle? ah vale disparas hacia atrás hacia atrás claro hacia atrás o sea levantas el brazo de lado no hacia adelante hacia atrás vale el brazo lo tienes pegado al cuerpo y lo vas levantando poco a poco hacia arriba en ese caso Kinect no ve ni el arma ni el brazo con lo cual tú podrías estar con el brazo de lado mirando hacia el arma y no verías tu mano porque la cámara no vale por eso yo no me canso de insistir Kinect no vale para esto hay posturas que simplemente no las verías se las tragarían necesitas un sistema que no dependa de ninguna dos cámaras por ejemplo dos cámaras sí simplemente teniendo dos se resolvería el problema pero yo para eso digo es mucho más engorroso tener que instalar dos cámaras que tener algún sistema que mediante algún tipo de tecnología magnética o inercial sea capaz de destinar el movimiento exacto pero yo bueno yo insisto otra vez en Kinect lo que yo hablo es de la combinación un sistema que tiene más o menos en cuenta el cuerpo ciertos movimientos pueden quedar en ángulo muerto pero yo digo de jugar con un sistema como Steam que vas a tener una arma en tu mano con posicionamiento absoluto entonces entre los dos yo creo que te va a calcular tu posición respecto a tu cuerpo si combinas Kinect con algo más que le pueda ayudar en ese caso sí pero una tecnología óptica por sí sola se queda corta por muy avanzada que sea incluso aunque aunque sean dos cámaras que sea capaz de percibirlo en 3D pero tendrían que ser dos cámaras que estén en dos sitios distintos para poder captar todas las posibilidades yo me refería a eso a la combinación de los dos sistemas ya tienen un montón de parámetros de referencia y el software combinándolo no habría problema combinándolo sí que podría sacarlo todo yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro de combinar la cámara con el sensor pero soy más partidario de los sensores pienso que la precisión va a ser bueno voy a decir va a ser mucho mayor que la cámara de cara a los ángulos muertos sí una cámara al fin y al cabo siempre depende de que tenga de que tenga visión libre en cualquier momento yo que sé pasa algo algo se cruza adelante y deja de deja de funcionar depende también por ejemplo de las condiciones de luz aunque también tiene su sensor de infrarrojo si pueden ver en condiciones de oscuridad más o menos bien pero yo creo que un sistema tipo magnético tipo sensorial como el caso de PRI-UVR que se basa en el movimiento con acelerómetros y demás pues puede ser siempre va a ser mucho más preciso que algo que se base en el vídeo yo lo que no me veo es espérate que estoy jugando y te voy a dejar una partida quítate la muñequera quítate la rodillera quítate que rollazo en vez de entrar y jugar yo eso es lo que no le veo no le veo salida eso si pero piensa que también es lo que hablábamos otras veces le tienes que dejar el casco de realidad virtual tienes que ajustarlo a sus características aunque bueno esto ya es todavía no sabemos ni cómo será posible ajustar el producto final si ya partes que tienes que ajustar muchas cosas te digo que ya no va a ser el producto final bueno esto claro no se ha confirmado nada de cómo se ajustará la distancia interpupilar se habla de las lentes que serán mejores que ofrecerán o sea que si tú te pones el casco lo normal es que lo veas también bien que ya no sea tanto problema en la última entrevista de Palmer y Nate comentaban eso que aún no tenían claro cómo iban a resolver el tema del ajuste físico de la distancia interpupilar pero también insistían en que no iba a ser un tema crítico como sí que lo es en el DK1 en el que si no miras por el centro exacto de la lente ya la imagen la ves un poco más distorsionada en este caso pues las lentes son más anchas también la distancia del centro de la lente a la periferia es mayor y el rango de tolerancia desde ese centro es un poco mayor también y ya no va a ser tan importante pero aún así pues yo supongo que sí que habrá que igual que ahora mismo la herramienta de configuración de Oculus actual del DK1 permite guardar distintos perfiles con las distintas distancias interpupilar son ajustes que siempre tendrás que hacer si le pasas tu Oculus Rift a otra persona bueno y hemos hablado ya algunas pinceladas del tema de los andadores ha generado mucho debate en nuestro foro hay nuevos vídeos con Battlefield 4 con Call of Duty Ghost ¿qué opináis del tema de los andadores? pues en este aspecto me gustaría comentar sobre Battlefield 1 que es el primer vídeo que vi y como también yo bastante tiempo jugando a esta saga pues puedo comentar un poco desde lo que yo estoy acostumbrado o sea yo Battlefield cuando juego siempre es de una bandera a otra unos pateos increíbles hay que andar mucho ¿no? normalmente los vehículos cuando el mapa es muy grande te sueles quedar tirado no tienes vehículo es verdad que ahora existe lo que es el comandante te tira un coche pero bueno a lo que voy es que yo cuando vi el vídeo vi que corría bastante y vamos de la experiencia personal pienso que un andador tal y como está hecho Battlefield ahora mismo no le veo no le veo cabida lo probaría por el hecho de decir oh que guapo ¿no? pero de jugar todos los días ahí es que macho yo creo que es simular un poco la realidad hombre para mí es evidente que a no ser que tengas una forma física extraordinaria estarías en desventaja jugando con gente que está sentada con su teclado y su ratón eso está clarísimo porque yo lo podría considerarlo podría estar bien si juegas con gente que esté en las mismas condiciones que tú para Oculus Rift y Virtuiz Omni o Oculus Rift y Virtualizer o cualquier otro andador que salga en los próximos meses entonces en ese caso sí podría funcionar bien si todo el mundo está en las mismas condiciones en caso contrario pues evidentemente tendríamos todas las de perder pero yo creo que a lo que trato de decir es que el juego tal y como está pensado está pensado es eso que juegas con un teclado lógicamente cuando se creó el juego no pensaban en que se fueran a usar andadores entonces a lo que voy es que por ejemplo si habéis jugado a Paintball o Airsoft o algún o sea quiero decir que juegas con réplicas de armas y o sea en la vida real no hablamos de juegos y vas disparando a la gente ahí normalmente ya depende de cada uno pero suele ser algo más pasivo o algo más que vas te asomas por la esquina miras vas con tus compañeros vas avanzando poco a poco no es algo tan frenético como es Battlefield como es Call of Duty entonces a lo que voy es que creo que los juegos tienen que cambiar tienen que evolucionar también para adaptarse a los andadores totalmente de acuerdo o sea hacen falta juegos nuevos experiencias diseñadas específicamente para funcionar de este modo o sea no puedes coger un juego que esté hecho para ir corriendo a saco con el pad o con el teclado y el ratón y subirte a un andador echar a correr y esperar poder ser competitivo o sea hacen falta experiencias nuevas estilos de juegos más pausados más a lo mejor como la saga arma que en este caso sí que es más no vas tan a saco como en Battlefield como en Call of Duty pero es eso que son son cosas distintas y respecto a los fabricantes que a lo mejor esperaban un tipo de posicionamiento absoluto de otra manera no con cámaras ¿creéis que modificarán un poco su estrategia o aguantarán por si luego el producto final es de otra manera? yo no creo que vayan a cambiar mucho o sea ellos seguirán adelante con el plan previsto y lo único que esperarán que en un futuro el posicionamiento absoluto funcione mejor yo ya os digo a mí me da la sensación de que no va a ser tan tan crítico en un andador como en un entorno de cabina virtual además por lo que ha comentado Bruce las transiciones no te das ni cuenta de cuando pierdes el posicionamiento absoluto yo pienso que tanto la gente de Virtuix como Ciberix como los demás que puedan llegar seguirán adelante con sus planes igual permiten por ejemplo sabemos el caso de Virtuix que está preparando un SDK y yo creo que SDK es posible que sea capaz de apoyarse en dispositivos como como STEM o como PRI-UVR para informar al motor del juego de la posición exacta del jugador de los brazos de las piernas entonces de una forma de otra yo creo que no se verán perjudicados hablamos uno además de unir varios sistemas esperemos que luego el software esté bien hecho para poder igual que sin problemas en un ordenador puedes conectar un mando puedes conectar una guitarra que todo fluya bien sin tener que usar muchos programas si eso es lo que hemos comentado antes que ahí a ver si Valve lo monta lo monta bien hace un SDK para realidad virtual en condiciones y la gente que utilice el SDK de Valve pues es la que tiene que realmente calentarse la cabeza decidir que opciones quiere ofrecer en su juego para que la experiencia de realidad virtual sea lo más real posible otro tema bastante interesante del que no han llegado a confirmar nada es el tema de las fechas de salida de si va a haber un DK2 de si la versión comercial la vamos a tener al final de año yo creo que bueno lo que se comenta y han dejado entrever es que sí que va a haber DK2 no sabemos qué características tendrá solo podemos intuir un poco pero de la versión comercial seguimos sin saber nada lo único que puedo apuntar yo es que el DK2 por lo que han dejado caer en esta última entrevista va a ser a nivel de prestaciones idéntico a la versión comercial me imagino que cambiará a lo mejor un poco el aspecto físico no será tan tan delgado no será un producto comercial al fin y al cabo sino simplemente para que los desarrolladores tengan ocasión de probar bien sus demos sus juegos sobre todo pienso yo de cara a lo que es la pantalla final del Google Reef ahora mismo cualquier desarrollador que esté haciendo un juego en el DK1 no puede saber cómo van a quedar los textos por pantalla porque se ven con el DK1 se ven mal se ven borrosos la resolución es muy baja necesitan tener ya la experiencia de lo que es la pantalla del dispositivo final entonces yo entiendo si tuviera que apostar diría que el DK2 saldrá a lo mejor poco después del verano agosto septiembre y la versión comercial yo creo que lo más lógico es que esté pues no sé tres o cuatro meses como mucho después del segundo dispositivo campaña de navidad tal vez sí yo creo que es lo ideal o sea Oculus pretenderá que la campaña de navidad del año que viene de este año 2014 creo que es el momento ideal para que para que lo lancen nos lo pedimos para Reyes yo me lo pido para para el día antes que salga vamos para cuando esté estoy ya con unas ganas tremendas más de uno está ahí yo también tengo tengo las ganas la ilusión de que aparezca también como decía a final de año pero la verdad es que creo que hasta 2015 lo que es la versión comercial yo creo que lo veo más para el primer cuarto de 2015 ojalá te equivoques ojalá sea más bien último cuarto de 2014 pero más que nada porque todavía está la cosa ahí muy sí también otra cosa que se habló es que si John Carman va también a cómo desarrollar va a ayudar a desarrollar juegos pero no sé veo que está todavía un poco verde el tema de las experiencias ¿no? sí es que el tema de los juegos en esta misma entrevista por ejemplo Palmer también lo comenta que ellos no quieren decir públicamente con quién están trabajando en todo caso serían los desarrolladores de juegos si les apetece decir nosotros estamos haciendo un juego para Oculus Rift por ahora creo recordar que IGN comentó que estaba confirmado que el EV Valkyrie iba a ser un juego que saldría en el momento del lanzamiento y aparte de eso poco más se sabe yo ya también comenté por el foro que a mí si alguien me pregunta yo apuesto firmemente a que cuando llegue la versión comercial del Oculus Rift habrá algún título muy muy importante de Valve disponible y preparado al 100% para la realidad virtual ¿Hardlight 3? llamémosle Hardlight 3 llamémosle Left 4 Dead 3 yo apostaría más por Hardlight la verdad es que creo que el momento de salir de Hardlight 3 es este es con la versión comercial del Oculus Rift y viendo lo que está haciendo Valve que eso la verdad es que es digno de elogio porque que pocas compañías se atreverían a coger un título suyo de hace 10 años como es el caso de Hardlight 2 y adaptarlo para un dispositivo que acaba de salir de realidad virtual que ahora mismo solamente está disponible en teoría para desarrolladores o sea lo que han hecho con Hardlight 2 me parece que es para quitarse el sombrero y por eso pienso que pienso que es el momento han hablado de Hardlight 3 y siguen con con mucho secretismo que de momento dicen que no hay nada que si no quieren decir nada pero yo personalmente a mi la sensación que me da es que Hardlight 3 va a llegar cuando llegue la versión comercial de lo público madre mía yo me compro el pack ahí con la palanca de Gordon Freeman no descartéis que salga un pack con una Steambox una Steambox de estas una Steam Machine con Hardlight 2 y con un Oculus o sea sería igual si vale 3000 euros me lo compro no sería descaballado y la palanca de Gordon Freeman de regalo firmada por Greg Newell con reconocimiento absoluto en la palanca con reconocimiento de la palanca imaginaos que se vea la palanca bueno pues vamos finalizando este debate de hoy muy interesante y nada bueno dar un poco las gracias a las críticas que hemos recibido en la página web les hemos comentado ya hemos posteado pero nos encanta nos encanta saber que estáis ahí que opináis y nada vamos a intentar vamos a intentar que ya para el próximo Rockstar pues podáis participar ya con nosotros terminamos ya las fechas así más más conflictivas de navidad etcétera y nada nos lo vais diciendo yo creo que para el próximo fin de semana quien quiera participar en la tertulia sin problema os explico un poco normalmente la tertulia la solemos grabar domingo o sábado ya os diremos ya no decís cuando cuando va mejor ya podemos grabar domingo por la mañana sábado por la tarde ya ya vamos viendo vale pues por mi parte también un placer como siempre me ha parecido muy interesante comentar todas las novedades del CES y todo el tema de la realidad virtual y agradecer también las críticas y bueno y muchas gracias por escucharnos yo por mi parte también agradecer a todos porque esta semana ha sido de verdad de locura y estoy muy muy contento con la increíble participación que hemos tenido en los foros y en la web o sea os habéis volcado totalmente las conferencias de Sony por ejemplo han sido un éxito de comentarios las habéis seguido ahí al minuto a cualquier hora del día y bueno incluso un día casi casi nos colapsáis el servidor decía que perdís perdón si habéis notado que cosas raras en la web con que os habéis podido encontrar con algún error o con que ida muy lento pero realmente o sea el tráfico que hemos tenido esta semana ha sido tremendo y bueno nosotros estamos encantados de que estéis tan participativos y realmente estamos muy muy orgullosos de la comunidad de Arreglo Virtual pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo Rockcast la semana que viene un placer nos vemos chao